Bienvenidos a una nueva edición de noticias, ya tenemos el elenco oficial para destino final 6, The Hollywood Reporter ha revelado que Brett Basinger, Theo Brionnes, Caitlyn Santajuana, Anna Lore, Owen Patrick Joyner, Max Lloyd-Jones, Ria Kisterth y Tim Pauli han sido elegidos para la nueva entrega, se desconoce el nombre de los personajes a los que van a interpretar. Disney está haciendo un casting mundial para encontrar a Harper, la hija de Anna y que es interpretada por Lindsay Lohan para Viernes de Locos 2, y es que Disney publicó que la persona que consiga el papel recibirá un pago de entre 65 mil y 100 mil dólares, se reveló también que tanto el personaje de Lohan como el de Jamie Lee Curtis intercambiarán de cuerpos con dos adolescentes, una de las adolescentes será Harper, la hija del personaje de Lohan y Lily, la hija del prometido de Anna, en unas semanas comenzará el rodaje. En 2010, Soy el número 4 fue lanzado como una novela para adultos jóvenes y en 2011 siguió una adaptación a la pantalla grande, pero a pesar de su bajo rendimiento crítico, una recaudación de taquilla de 149,9 millones de dólares se consideró respetable, aunque decepcionante ya que su costo de producción fue de 50 millones de dólares. La película tiene una buena cantidad de fanáticos y si bien se descartaron los planes para una secuela, hay muchas personas que esperan que la franquicia pueda reiniciarse con un nuevo elenco, y bueno, el medio Comic Book Movie informa que se está escribiendo un nuevo guión, pero no será una secuela, será para un reinicio, pero no se asegura que se lleve a cabo en el corto plazo, ya que solo se está escribiendo la drama y ver si pueden llevarlo a la pantalla grande, y menciona que Alfred Gough y Miles Miller, escritores de la serie Merlina o Miércoles, como quieras decirle, están trabajando en este borrador. Variety reporta que Universal Pictures y Lego se encuentran desarrollando múltiples películas con ideas y conceptos diferentes. Se ha revelado que la primera entrega de Winnie the Pooh, Blood and Honey fue descalonizada. Al parecer, los acontecimientos de la primera cinta ocurren dentro de una película de bajo presupuesto que está dentro del universo de la segunda, es decir, es una película dentro de otra. Alex Garland, director de Ex Máquina y escritor de la primera película 28 días después, confirma que ya no hará más películas debido a que su enamoramiento con el cine ha terminado. Esto lo dijo para el medio de Guardian, y es que esto podría suponer que no trabajará en la nueva película de 28 días después, es decir, 28 años después, pero él solo se encargará de escribir el guión, así que por esa película no hay problemas, ya que él solo se refiere a que ya no volverá a dirigir otra película después de dirigir Civil War, que se estrena el 12 de abril de este año. James Perdomo, actor que participó en Sabrina y Genby, tristemente ha fallecido sus 27 años tras un accidente de motocicleta. Falleció el pasado 29 de marzo, así lo reveló el medio The Wrap. Amazon Prime Video y Sony Pictures publicaron este comunicado. No podemos entender esto del todo, para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, James siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y más que nada una persona muy amable y encantadora. Incluso escribir esto sobre él en tiempo pasado no tiene sentido. Y bueno, también el medio Variety confirma que la segunda temporada de Genby se retrasó indefinidamente, y es que Perdomo tuvo una presencia muy fuerte en la primera temporada y tiene sentido que en estos momentos la producción no sepa qué hacer. Algunos creen que terminarán eliminando su personaje por respeto al actor, y otros creen que simplemente tendrán que elegir a otro actor para el papel. Ahora, sobre la nueva película de Blade, es posible que tengamos una actualización positiva cortesía de Production Weekly. Según la última edición, el plan ahora es que Blade comience a rodarse este otoño. Eso probablemente encamina el reinicio hacia su fecha de lanzamiento prevista para el 7 de noviembre de 2025, aunque podría retrasarse en el calendario hasta 2026. Según la insider, Can We Get Some Todo está el personaje de What If, el vigilante, aparecerá en la serie animada de Tommy Gable, vecino Spider-Man. Recordemos que Marvel Studios ha confirmado que esta serie no estará situada en el universo 616 y será parte del multiverso. No se sabe en más detalles del papel que jugará el personaje o si tendrá un papel similar como en What If, donde narraba algunos detalles de los episodios. Más de 50.000 personas quieren que Danny DeVito interprete a Wolverine del UCM. En una nueva petición en Change.org, ya ha obtenido más de 50.000 firmas. Esta petición es del 2019 y no es broma, en los últimos días se ha visto un incremento de firmas. El próximo objetivo que se persigue es llegar a 75.000 firmas. Actualmente, ese objetivo probablemente se alcanzará a finales de año, DeVito aún tiene que reconocer o ofrecer un comentario sobre la petición. Por el lado de DC, James Gunn desviste rumores de que Boyd Holbrook estará interpretando a Harvey Dent en The Batman Part 2. Y Gunn fue concreto al decir que es falso tal rumor. Y también se le preguntó a Gunn sobre su nivel de aporte en la secuela dirigida por Matt Reeves durante su última sesión de preguntas y respuestas en threads. Ya abordó los rumores de que tiene significativamente menos aporte en proyectos que no están relacionados directamente con la DCU. El director y jefe del estudio fue bastante directo con su respuesta, comentando que todas las nuevas películas de DC están bajo DC Studios y que tanto él como Peter Safran participarán en el proceso creativo con Matt Reeves. Y espero que esto no genere diferencias creativas, dada la visión muy específica de Reeves sobre el personaje. En otras partes de sus publicaciones recientes, Gunn arrojó nueva luz sobre el proceso de desarrollo de nuevos proyectos de DC Studios y comentó, no daremos luz verde a una película hasta que tengamos un guión terminado con el que estemos satisfechos. Y en general, no elegiremos una película hasta que el guión esté terminado. Es por eso que algunos proyectos avanzan más rápido de lo previsto y otros más lentamente. Siempre será la calidad lo primero, pase lo que pase. Y la actriz Linda Carter ha abordado con franqueza la cancelación de Wonder Woman 3 con el medio Yahoo Entertainment y dijo que la película se haría solo si existe una gran demanda de los fans pidiendo la película.